Bienvenido a Cayenne Español. Estrategias para hacer publicidad en Facebook o Instagram. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Cayenne Español. ¿Te gustaría multiplicar tus ventas y vender más que tus competencias? En Cayenne Español te traemos las mejores estrategias y consejos para que puedas implementarlas ya mismo y puedas tener más éxito en tu negocio. Si quieres ganar más, debes saber más. Y para eso, no hay nada mejor que Cayenne Español. Vamos a ver marketing, persuasión, ventas, lo que sea que pueda ayudarte a acortar tu camino hacia el éxito. Y te lo entregamos resumido para ti en audios de solamente 10 minutos, para no saturarte con tanta información y brindarte solo lo que realmente sirve y para lo que apliques inmediatamente. Si te parece, ¡comencemos! Estas dos redes sociales se han convertido en las redes de vanguardia en los últimos tiempos, tanto para navegar y recibir todo tipo de información como para vender a través de ellas. Vamos a hablar un poco de estrategias para que posiciones la marca y los productos a través de estas dos plataformas. Utilizando las correctas herramientas que ambas proporcionan, podrás llegar a tu nicho, crear tu nicho si aún no lo tienes y tener resultados reales con las estrategias que vas a implementar. Comencemos hablando de ambas redes con ventajas y alcances y luego comentaremos algunas estrategias para ambas. Vamos a empezar primero con la publicidad por Facebook. Más de 2.000 millones de usuarios activos se reportan en Facebook mensualmente. Una de las ventajas que tiene Facebook es que puedes llegar a la audiencia correcta gracias a los mecanismos de segmentación con los que cuenta la plataforma. Puedes filtrar a la audiencia a través de demografía, estudios, comportamientos y ubicación, entre otros elementos. Con esto no es solamente llegar a muchísimas personas, sino que elegirás qué personas son las que quieres alcanzar de acuerdo a los intereses de ellos. Esto último aumenta las posibilidades de hacer llegar el mensaje que buscas transmitir y de vender tus productos. Es lo más valioso de la plataforma porque llegas a quienes te interesan de verdad. Asimismo, tienes flexibilidad en la creación de los anuncios. Para crear la publicidad en Facebook, puedes utilizar una imagen y texto con un formato para cada uno, donde se prioriza el fin comercial de tu branding. El presupuesto también va acorde a esta red porque inviertes en lo que puedes, ya que Facebook cuenta con distintos paquetes de acuerdo a cada necesidad. Además de poder consultar los resultados de las campañas publicitarias junto al impacto positivo que tuvo con tu audiencia. Por otro lado, Instagram es la red que aumenta considerablemente sus visitantes activos cada mes. Es el sitio web donde todos quieren colocarse por sus formatos de imágenes que las hacen ver muy hermosas, haciendo más atractivo los productos que vendes. Instagram es totalmente visual, por lo que puedes ofrecer la marca sin inconveniente y posicionarte muy bien. La estética y las campañas van de la mano, por lo que mejora el posicionamiento de tu marca. En esta red social, los seguidores comienzan a unirse fácilmente si el contenido que creas es atractivo. Con esta plataforma también apuntas directamente a ese nicho al que quieres llegar porque puedes segmentar tu audiencia. La campaña se personaliza de acuerdo a la necesidad, ya sea que quieres posicionar la marca, presentar un producto nuevo o lanzar una tienda online. Vamos a ver ahora qué estrategias usar en Instagram para hacer publicidad. Lo primero que tienes que hacer es convertir tu cuenta de Instagram en una de empresa. Simplemente, debes ir a Configuración u Opciones y elegir Cambiar el perfil de empresa. Previamente, deberás tener una página de Facebook para tus fans para poder vincular la cuenta de Instagram con la página de Facebook. Cuando hagas clic en Cambiar a perfil de empresa, la app te dirá que elijas la página de Facebook a vincular. Recuerda siempre estar logueado en Facebook en tu celular, en la app, no en la página web, sino no podrás vincular nada. Ahora, si lo que quieres es promocionar una publicación de Instagram en esta plataforma, solo debes ir al botón Promociones, el cual estará en tu perfil. Si no quieres crear una publicidad desde Instagram, puedes hacerlo directamente desde el administrador de anuncios de Facebook. Cuando crees tu conjunto de anuncios, en la parte de Editar Ubicaciones, simplemente dejas seleccionado solo Instagram. Ten en cuenta que para crear una campaña debes dirigirte a tus potenciales clientes, y esto lo logras con la segmentación. Con respecto a Facebook, gracias a esta plataforma son muchas las estrategias que existen para promocionar con publicidad el mensaje que quieres hacerle llegar a la audiencia. Basado en los mismos parámetros y búsqueda de resultados que con Instagram, puedes trabajar herramientas con objetivos como Generar suscriptores en tu negocio para venderles posteriormente Encuestas para conocer al público para estrategias futuras Y conseguir ventas y fidelizar clientes Explota lo que te ofrece Facebook Por ejemplo, Facebook proporciona imágenes de calidad de cualquier tema para que puedas utilizar en tus anuncios. Lo importante de las imágenes es elegir colores que no sean totalmente blancos o azules. No queremos colores blancos para que la imagen no se pierda con el fondo de Facebook. Y tampoco queremos azules para que no se pierda con el mismo color de Facebook. No vamos a darte un super tip para que elijas la imagen perfecta, simplemente porque no existe. Lo que deberás hacer es empezar con dos imágenes al mismo tiempo, es decir, dos anuncios, y analiza cuál de las dos es más barato. Cuando te quedes con la imagen que convierte mejor, elige otra que sea parecida y corre ese nuevo anuncio junto con el anterior. Y así irás testeando qué imagen es la mejor. Con Facebook tienes la oportunidad de utilizar el video marketing. Es efectivo si lo usas bien. Un consejo para que funcione es que pongas los subtítulos de lo que se está diciendo en el video. Esto es importante porque muchas personas tienen en silencio los videos de Facebook. Y si no les llama la atención con los subtítulos, pasarán a otra publicación. Una ventaja de usar videos en el marketing es que estos videos pueden quedarse en tu canal de YouTube alimentando esta otra red que es valiosa en el marketing. También puedes crear anuncios para capturar datos de clientes potenciales y todo esto lo consigues sin que el usuario tenga que salir de la red social. Puedes generar clientes gracias a un elemento que le muestra de forma gratuita, como un e-book o cualquier cosa que sea a cambio de tomar sus datos para rellenar el formulario, que luego puedes usar hasta como email marketing. Finalmente, te recomendamos conocer previamente a la audiencia a la que quieres llegar, como ya dijimos. Tu éxito estará garantizado por la segmentación que hagas. Mientras más precisa, mejor será para ti y tu negocio. Nosotros no podemos ayudarte con esto, ya que la única persona que conoce a tu cliente ideal eres tú. Y si todavía no lo conoces, ve y estúdialo. Y tendrás el éxito garantizado. Estos fueron algunos consejos para que logres vender más por internet. Y si te interesa un curso totalmente gratuito para superar a tu competencia y multiplicar tus ventas, puedes acceder ahora a despegaoy.com para tener acceso instantáneo. También encontrarás el enlace debajo de este video. Si te ha gustado este contenido, compártelo con otra persona que creas que se pueda beneficiar. Y síguenos en el canal de YouTube, también en el canal del podcast. Déjanos un comentario diciéndonos qué te gustó o qué no te gustó. Si te ha gustado, danos un like, así seguimos haciendo más contenidos como estos. Esto fue Calle en Español y nos vemos en el próximo episodio.